Camilo, cuénteme por qué es tan importante este rollo del pacto de socios para el emprendimiento digital. Tenemos varios tipos de sociedades en Colombia, tales como la sociedad por acciones simplificadas, la sociedad en comandita, la sociedad colectiva y dependiendo de cada categoría se generan diferentes deberes y obligaciones. Esto permite que los socios cuenten con reglas de juego oportunas que permiten una adecuada convivencia y a la vez brindar mercados cada vez más competitivos, formales y seguros para el usuario final. Si quieres saber más de este tema, visite el Hangout, Bootcamp, TIC Legal, pacto de socios que se encuentra colgado en el canal de YouTube del Ministerio TIC.